Bueno, si tú eres como yo, seguramente en algún momento de tu vida pensaste que simplemente Pedro Infante no podía ser agudos potentes. Y es normal, porque a veces hay cantantes que suelen cantar en su tesitura, en su zona cómoda. Sin embargo, pues ha sido grata mi sorpresa al darme cuenta de que Pedro Infante podía ser unos agudos potentes y sostenidos bastante impresionantes. Y justo por eso el día de hoy vamos a analizarlos brevemente, pues para que veamos a Pedro Infante desde otra perspectiva, ¿no? Yo creo que te van a alucinar si eres fan de Pedro Infante. Entonces, arrancamos. Ay, ese Pedrito es increíble. Saludos comunidad de Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar los agudos potentes de Pedro Infante, pues para ver cómo los hacía, ¿no? Porque normalmente los cantantes que suelen cantar en su zona de tesitura, cuando pasan agudos tienden a empujar la voz, o a perder el color, a sonar un poco diferentes y perder el control. Entonces vamos a ver cómo lo hacía Pedro Infante con tres de sus canciones donde hace agudos potentes sostenidos, ¿ok? Y para empezar vamos a ver esta canción que se llama Marchita el alma, ¿ok? Como se darán cuenta, pues es una canción, pues se llama Marchita el alma. Está totalmente inmerso en el sufrimiento, Pedrito, ¿no? Véanlo, está borracho. Prácticamente es la escena de un borracho cantando. ¿Vieron cómo se le rompió la voz? O sea, es parte del sufrimiento. Es un muy bonito efecto, pero ahí va el agudo. Prepárense. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta cómo le hacen? Vamos a ir vocalizando, o bueno, más bien articulando las palabras, como un borracho. Entonces, qué interpretación tan realista, ¿no? Muy bien hecho. Pero ese agudo, sí, no, está precioso. Está precioso y es un, vamos a ver, Rita, Rita. Es un fa sostenido de la cuarta octava. Entonces ya es zona de pasaje. Es considerado un agudo difícil de hacer para un hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a la segunda canción para que vean una nota aún más alta. Esta es la canción, Hay mis cuates, ¿no? Igual de una película. Les quise traer puras canciones de película. Porque hay otras donde alcanza agudotes, pero no hay video. Entonces es más simpático así, ¿no? Vamos a ver. Como se dan cuenta, aquí el papel es muy diferente. Aquí Pedro está cantando, si me piden un beso. No sé qué, ¿no? Mucho más galán, ¿ok? Ah, voy a ir deteniéndolo porque no sé si esto tenga copyright, pero no hay que arriesgarse, ¿no? Vean qué simpática forma de interpretar, ¿no? Por algo era tan querido, tiene un carisma brutal. Deja ya de darnos guerra. ¿Ven eso? Guerra. Ese tipo de canto, lo usan mucho en ópera y en canto lírico, ¿no? La famosa voz cubierta. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de ello. ¿Listos? ¿Vieron? ¿Vieron cómo hizo? Cora. Y luego sun. Para hacer ese agudo, bajó un poquito más la laringa. Sun. Lo hizo más operístico. Hasta se vio cómo se hizo así, ¿no? Lo hizo en una... Pues de eso que se llama voz cubierta. Y suena bastante impresionante, ¿no? O sea, lo está haciendo perfecto. Y esta es una nota... ¿Esta qué nota es? Esta es... Corazón. Es sol. O sea, es brutal lo que está haciendo, Pedro. Realmente yo ni me imaginaba que él llegara a esas notas. O sea, esa nota es, por ejemplo, la que hace José José al final del triste. Es una nota muy alta y complicada para los hombres en esa zona de pasaje. Y él la domina totalmente, miren. La voz se escucha libre. Oiga, ¿me hace el favor? A ver, espérense. Vamos a regresar tantito para volver a ver si agudo. ¿Ven? ¡Hero! Aquí no tan... No tan... Vertical. Vertical, llámese, cuando se canta así. Siempre cantando en O, ¿no? Entonces aquí no está tan... Tan vertical. ¡Ah! ¡Curá! ¡Curá! Sí está un poco vertical, pero no tanto. Pero ya cuando hace la O... ¡Zun! Lo hace... ¡Bum! Brutal. Es como un rayo láser. Y baja un poco la laringe. ¿Se dieron cuenta? Es... Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Porque él siempre canta con laringe baja, pero... Es increíble. Oiga, ¿me has...? A ver cómo habrá terminado esto. Perdóneme, Victoria. No. No me imaginaba que mi canción pudiera molestarla. ¿Canción? Ah, pero... El pedrito bien coqueto era. Ahora sí le dicen a los gritos destemplados. La gente que no entiende de estas cosas... Sí, señorita. Así. ¿Les dicen? ¡Grosero! Un favor que usted me hace. Pero ¿por qué es usted tan chocante? Porque es muy fácil. Bueno, ya. Qué buenas eran estas películas, ¿no? Magistral. Y bueno, vamos a la última canción que les voy a mostrar de Pedrito. Que es la famosa Guadalajara, ¿no? Aquí canta Dueto con esta señorita, que no sé quién sea, pero vamos a ver, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Si se dan cuenta, la voz de Pedro suena muy potente, muy resonante, ¿no? Muy... Un cierre cordal poderoso. Ay, 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 ay. Si se dan cuenta, la... O sea, ciertamente está un poco estridente. No sé si también se deba al tipo de micrófonos con los que grababan en esa época. Estos micrófonos antiguos a veces no captaban nada de agudos y nada de graves y frecuencias sub. Entonces, pues a lo mejor se deba al particular micrófono que usaron para esta grabación. Pero bueno, una sí suena bastante impresionante su voz, ¿no? Muy raro y escucharlo así de potente. Ay, 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 ay. Creo que ahí va. Se dan cuenta la señorita. Un poquito enfocado al estilo. Pero derivado de los cantos líricos, ¿no? Siempre cantando como ligerito hacia la voz de cabeza. Ahora vamos a ver. Prepárense. ¡Guau! ¿Vieron ese agudo? ¡Guadalajá! Es un sol sostenido. Cuatro. Es ya casi al borde de la zona de paso en la parte alta. Es increíble. Es prácticamente la nota más alta que alcanzaba José José también. No sé si José José alcanzara un semitono más o esa misma. Pero es impresionante. Y Pedro Infante lo hace con una libertad bárbara. Porque si lo escuchan, no se escucha empujado. Se escucha una voz libre. Potente, bien apoyada. Dirían por ahí. Y pues... Se escucha libre también por el vibrato que hace. El vibrato está súper bien controlado. Y no se le sale de las manos en ningún momento. Entonces es impresionante lo que hemos descubierto de Pedro. Y aparte su técnica. O sea, él, por lo que yo sé, él no estudió canto. Él se formó de oído imitando a Jorge Negrete y ese tipo de cantantes. Entonces escucharlo así es un auténtico milagro. Es una técnica que no se le puede reclamar nada. Su técnica es preciosa. Su interpretación es aún mejor. Y aparte, como les decía, es esa voz cubierta. ¿Qué es la voz cubierta? Una colocación, por así decirlo. Se baja la laringe. Se abre un montón de espacio atrás. Y así es como si se abriera una C aquí. Y pues el sonido sale por toda la zona de lo que le llaman la máscara. Entonces suena muy poderoso, potente, operístico. Oscuro y genial. ¿Ok? Pues nada. Me ha encantado escuchar estos agudos de Pedro Infante. Espero que a ustedes también les impacte de cierta forma. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Y pues nada. Esto solo lo voy a utilizar de introducción para un video donde vamos a hablar de por qué imitar a Pedro Infante en ciertas cosas podría ser una extraordinaria idea para aprender a cantar. Porque de solo imitarlo en ciertas cosillas, que les diré por ahí, se puede liberar la voz. ¿Ok? Pero solo en ciertas cosillas. Porque si intentas hacer ese agudo y no tienes técnica, vas a hacer... ¿Ok? Entonces, espérense ese video. Pues nada. Espero les gustara el video. Espero lo disfrutaran. Hasta la próxima. Aquí arriba les voy a dejar el próximo video donde hablaremos de eso de Pedro Infante que les dije. Aquí el botón de suscripción. Venerado sea este señor. Increíble. Qué bueno que en la película Coco le hiciera un homenaje con Ernesto de la Cruz, ¿no? Chao. Venerado sea este señor.